Desaparición del paro y la explotación laboral Impulsar la asociación militante y solidaria de los trabajadores que hoy debe ser más que nunca internacionalista para ser respuesta a la nueva división internacional del trabajo Erradicar la economía sumergida, la explotación a través de la subcontratación horas extraordinarias, horarios abusivos, contratos basura, trabajo a destajo